Encuentro cerrado a la calle Brasil. De esta manera, Carabineros comunicaba el cierre de calle Brasil tras un aviso de un paquete sospechoso que llegó a dependencias de la Corte de Apelación de Rencagua. El hecho obligó a la evacuación preventiva del personal del Tribunal de Alzada y la llegada de funcionarios del GOPE. Alrededor del mediodía recibimos un paquete, cierto, que por la vía normal de la correspondencia que nosotros recibimos, con la diferencia que este no contaba con remitente, y al ser escaneado dentro de los procesos a diario de seguridad que tenemos implementado, apareció un paquete sospechoso. Al ser escaneado por parte de los equipos que se encuentran operando al interior de Gendarmería, este arrojó unos cables, no cierto, conectados a unas pilas, por lo que arroja como un elemento sospechoso, no teniendo remitente además. Y fue el GOPE quien realizó diversas pericias al interior de la Corte de Rencagua, mientras que funcionarios de carabineros custodiaban el perigo del lugar. Tras diversos análisis, la policía descartó que fuera un artefacto peligroso, sino que uno para el correcto uso de un desfibrilador. Aplica, lógicamente, el protocolo respectivo, se aísla al sitio del suceso, se evacúa la Corte de Apelaciones, trabaja el GOPE en el lugar, inmediatamente se constituye, analiza el objeto. Y afortunadamente no pasó de ser un paquete sospechoso, sino más bien era un mecanismo o una batería para un desfibrilador. Operativo que causó gran expectación en los transeúntes del centro de Rencagua, pero que afortunadamente terminó sin más que un susto para los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rencagua.